¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. oh ah 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 yo em 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 ah ah e ah ah ¿Qué pasa con ti? 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 ¿Por qué te desgraciéndote así? ¿Qué más desgraciéndote de lo que te hace? ¿Quieres me prohibir? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Por qué llamas esto harás? No, no, ¿qué más harás que una mujer de tu nombre? ¿Que vas a juzgar? ¿Level? Soy yo, yo me voy a ver el nivel. ¿Estás hablando de mi? ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Qué es normal? 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 ¿Qué es más harassing than that? ¿If you don't respect me, you do not respect your own parents and my parents as well? The last time I caught you with weed in your bag and just yesterday you got yourself drunk You ¿Qué es más disgracible que eso? Es que ¿Qué es normal? No, no, no. ¿Qué es normal? No, no. Este es un cacazo. ¿Tien? No, no. No, no, no. Es una cosa que lo juro es el cazón. Si se va a un cazón, ¿est-ce que es la cazón? Mamá, para qué creerais que él se podía poner un cazón a un cazón. Como ellos se acercan a un cazón a un cazón. Si él se podía poner un cazón a un cazón, ¿qué significa eso? Pues es un cazón. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. Senew justinоров. I'm an idiot. Hanno, no. ¡Suscríbete! Tu le dors de la madre, ¿sabes? ¿No? ¿La madre? ¿No es tuyos? ¿No es tuyos? ¡No es tuyos! ¡No es eso! ¡Samey, es tuyos! ¡Es una vez que me llevas! ¡Suscríbete! ¡Es tuyos! ¡Samey! ¡Si te llen de la casa! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un día después del día de hoy... ...al día de mes papas el papá marcar. ¿Quién es lo que pasó? ¿Quién es notable? ¿Quién es lo que pasó de la tarte? ¿Quién dijo algo sobre mi papá? ¡Pras de mí! ¿Te lo hablo de Benedevano? No, yo me ayude conmigo Estás seguro que tu eres tu padre? En la calle de Tchengiz. Ah que Dios. No, ai du pavé de Dien? Es un mistake que yo tu la dirías. Un abrazo, esa hija. No, no, no. No me da cuenta de que me ayude conmigo. No se lo puede en hacer nada. No se lo pese. ¡Oh! ¡Chistín, en compañías! No vas a comer las cosas. ¡Ay! 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 No te estoy aquí. ¡Ah! Es sugeridos. el Papa por qué lo tengo el hijo el papá no ni 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 Sería como si tú eres conmigo.. Si eres conmigo, eres conmigo de ti. ¿Que quereñole? Aba le tomará. Aba se una combina la cara que te quiera. Termina... Aba se una combina la cara. Aba tu eres mi corazón. Aba viste por yo. No tenemos papas ni mami, nada más me gustó la madre, no 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 Sabes lo que es bueno. Sabes el nivel que quieres ir a. Abadine, Abadine, te vayas aquí. Ella no es mi padre. Mi mamá no te vayas. No te vayas, no te vayas. Abadine, te vayas a dicho que quiero ser una musica. Hey, no te vayas, Abadine. No te vayas a ser una musica. Tres, mi rabia. Mi papá y no te vayas aquí. Si no te vayas a ser una de las historias de casa, Mira, Iisra. ¡No te vayas a ser una mermaher! ¡No te vayas a ser una música! Pero eso no fue la música que fue al lato? ¿No te vayas a ser una música? ¡Habada! ¡Habada! So, si te quiero hablar, ni hermanos de tu familia. Tú no te vayas a comentar por tu cuerpo. Porque la música va hablándolos. voy a ver que esto no quiere de la fiscina esto es esta la madre de mi vida que me ayude papapapa hey tu vas a pagar 2K ahhhhhh a mi madre a mi mamá a mi mamá a mi mamá a mi mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El fruto no lo dijo. ¿Husseini? 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 No, no. No es un hombre. No es 4 veces. No es 3 veces. I 2 veces más. Si... No, mi culpa. ¿Qué es? ¿Para, te puedes decir que te llene? ¿Para que te llene? No se quiera que te llene. ¿Para, te llene? ¿Este persona que te llene? ¿Este persona que te llene? ¿Se te llene? ¿Qué es lo que te llene? Y tú lo hiciste. Boss te la leyra pasa yo, y te llamas de Dios. Es un piso que esa es la palabra 1000�... ¿eces así? ¿Qué es así? ¡Astos de la vida! ¡Astos! ¡Astos de la vida! ¡Astos de la vida! ¡Astos! ¡Astos! ¡Bira! 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 ¡Se s'espiente! ¡Astos de la vida! ¡Ya a jugado a salido! ¡Asacido! como es el hermano y la gente mora y a la gente mora y a la gente digna y a la gente con mucha gente y a la gente que tiene que hacer y a la gente con el greed y a mi pobreza con su culpa si no me dio cuenta si no nos vamos a ayudar Y así se me hizo bien. Yo ya me dijo que me dijo que le hicieron. Que le hicieron en mi casa. Y me dijeron que no se vio a la vida. Y me dijo que no te dijeron que no me quedaron. Y me dijeron que no me quedaron. ¿Cómo te ayudas? Sí. Yo creo que no te dijeron, Y si, el niño comandante como yo, la otra persona, le pedimos en la casa, y supimos que me pierdibas como yo, y nos dijo, que pues yo he abandonado y se le dijo en un lugar de wowes. Y yo le dije, que es que si queramos esto, yo le dije, yo le dije a que yo, yo le dije a que yo le dije a que yo, No, 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 no. 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 No, 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 no.